Música El trámite lo tiene que hacer como yo le estoy indicando, no como usted dice Si usted no quiere, no quiere, ¿para qué? Yo le voy a obligar El ganador, el beneficiado es usted, no yo Buenas tardes, aquí me encuentro en el lado de Condado Shopping Donde hice todos mis pagos y gracias a Dios por fin logré conseguir mis pagos Y ya tengo mi regalo, que es lo que más esperaba Y eso le agradezco también a don Fernando Que me ayudó a cerrar más el regalo Con mi muchacho Estoy muy orgullosa que Ya es de llorar, pero no, ahorita voy a volver a mi país Y con mucha felicidad Voy a dar cuenta, le mandé lo que la fotografía, lo que da la tributaria SAT Para que usted mire y se dé cuenta que donde se tiene que confirmar Lo que es un pago que usted tiene que hacer De dos mil ochocientos cincuenta quetzales Ni más ni menos, dos mil ochocientos cincuenta quetzales Ese pago que usted estaría haciendo Se tiene que confirmar lo que es la ventanilla Lo que es la tributaria SAT de parte de lo que es la empresa Miren sus ganadores, ahí están haciendo fila ya para ingresar Para pagar los papeles de su vehículo Pero estos son de aquí cerca Entonces como usted está lejos Entonces usted lo estaría pagando Por medio de lo que es una caja rural Entonces necesito que usted me confirme Si licenciado estoy de acuerdo de hacer lo que es ese pago Entonces ahorita se va a dirigir lo que es en la caja rural Cuando usted ya está en lo que es la caja rural Usted me avisa licenciado Ya estoy acá Verdad, usted le toma lo que es una foto Lo que es la caja rural Ni muy cerca ni muy lejos Y me lo envía a mi sistema Para yo verificar que usted ya está en lo que es en el lugar Entonces luego yo le voy a brindar lo que es el número de cuenta Lo que es la licenciada tramitadora De la tributaria SAT O sea un licenciado tramitador de la tributaria SAT Para que tramite los papeles de lo que es de su vehículo Bendiciones que Dios me lo bendiga en esta linda mañana Como se encuentra Les desea muchas bendiciones Lo que la empresa inter Pero dirígese inmediatamente Para hacer lo que es el trámite rápidamente Verdad, dirígese inmediatamente Para nosotros poder viajar un poquito temprano también Y poder llegar un poquito temprano A lo que es a su aldea Entonces necesito que usted me confirme Mi sistema firmar más rápidamente Cuando usted ya está en lo que es la caja rural Usted me confirme un licenciado ya está de acá Usted solo nada más paga eso Lo que usted cuenta Y lo que es el resto yo se lo voy a prestar Yo acá Usted no se tiene que dirigir lo que es la SAT Usted es lo que se tiene que dirigir Lo que es en una caja rural No a la SAT Si usted no está de acuerdo O mejor si anula lo que es su beneficio No hay ningún problema En la SAT se tiene que confirmar Pero la SAT de aquí De parte de lo que es de la empresa Que le está patrocinando lo que es el beneficio No la SAT ahí donde usted se encuentra Lo que es el pago Usted lo tiene que hacer lo que es en una caja rural Cuando usted ya está en lo que es la caja rural Usted me avisa al licenciado Ya estoy acá Usted me manda lo que es una foto Lo que es de la caja rural Para yo brindarle lo que es el número de cuenta Lo que es del licenciado José Pascual Para que usted hace lo que es el pago Para la pagada es rápido Entonces cuando usted ya lo hizo Lo que es el pago Luego lo que es el licenciado Vamos a brindarle lo que son los papeles Lo que es de su vehículo Y le voy a mandar lo que es la foto también Para que usted lo mire Que está legalizado su nombre Lo que es los papeles Lo que es de su vehículo Pero cuando usted ya pagó Y también verdad Si usted me dice Mire licenciado Estoy de acuerdo de pagar esto Yo ahorita me voy a dirigir para allá Yo ahorita solicito Lo que es el personal de la empresa Que saque lo que es el vehículo Que lo sube lo que es la grúa Cuando ya está subido lo que es la grúa Le voy a tomar lo que es una foto Le voy a hacer llegar a su persona también Para que usted lo verifique En qué grúa va a llegar Lo que es el vehículo Y usted me confirma Si lo que es la grúa Puede ingresar ahí Verdad Este es el video Espero que les haya gustado Recuerden dejar en nuestros videos Tu poderoso me gusta Ya que es una motivación Para llevarte más contenido Suscríbete Activa las notificaciones Comparte en tus redes sociales favoritas Con tus familiares y amigos Recuerda que tú tienes la última palabra Tus comentarios es importante para nosotros Nos vemos en el siguiente video Adiós